¡Suscríbete! 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 Llegó el fin de semana, vamos a gozar Con el grupo braille, vamos a rupear El ritmo exclusivo, me va a contagiar Y todas las chicas nos van a ir a bailar Agarrando paredes, para gozar Compando una cerveza, para empezar El ritmo exclusivo, me va a contagiar Y con el grupo braille, no pa' de bailar ¡Esto está! ¡Sabroso! ¡Los explosivos! ¡Los explosivos! ¡Llebran! ¡Estamos de pieza y tomamos cerveza! ¡Esto me pódale hasta que amanezca! ¡Estamos de pieza y tomamos cerveza! El ritmo exclusivo, me va a contagiar ¡Esto está! ¡Los explosivos! 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 ¡Los explosivos Yo no sé si está muy feo No vas a estar Solo seis Estás en nuestro bar Hoy es viernes La niña más bonita Te vas a encontrar No lo piensen más Visita nuestro bar Los litros de cerveza Por las esquinas Las acciones Me cantan todas las niñas Con otro consumito de piña Échale un poquito de ron Que se pase a todos los Estás en nuestro bar Van, visite nuestro bar Van, visite nuestro bar Vivo en nuestro bar La música suena Distinta del otro bar Yo no quiero ni hablar De las niñas que te pueden ligar En este bar Todos somos amigos De verdad No lo piensen más Visita nuestro bar La playa está en concino No hay arena Pero esta noche Se salgan las estrellas En una mano tuya En la cama botella Mira que más podemos pedir Mala con el aire Y el baño Es la seis No es toda Huepa, huepa, huepa Chau, chau Son, chau En una mano tuya Y el baño Deste déjame Eso ¿Vesos? Van, visite nuestro bar Nuestro bar Van, visite nuestro bar Nuestro bar Sal, y si te no hay por nada Sal, y si te no hay por nada Secretario Diego Calel Algua, alias el Capitán Consecretario Juan Algua Morales, alias el Chey Chey Tesorero Manuel Enrique Algua Méndez, alias el Sonic Gracias también a ellos, llegaron los explosivos de Bramley a ese lugar Así que gracias a todos, a todos los amigos de San Rafael, California Los explosivos de Bramley Vos, Paola, solo dime que algún día me desbola Dame, dame vos, Paola, y dame bola, dame bola vos, Paola Dame, dame, dame bola, dame bola vos, Paola Te lo pido, te lo pido, dame bola Porque yo te quiero el poco huevo Poco huevo, poco huevo, el apoyo, poco huevo Porque yo te quiero el poco huevo Poco huevo, poco huevo, el apoyo, poco huevo Se acabó Hei, 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 hei Francia ¡Santo, santo, 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 poco huevo! ¡Pao! ¡De fiesta! La podemos pasar una noche de estar Dame, 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 bola, dame, bola, va Paola, te lo pido, te lo pido, dame, bola Poco huevo, poco huevo, el amor yo pongo huevo, porque yo te veo como huevo Poco huevo, poco huevo, el amor yo pongo huevo, se acabó Santo, 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 santo y pongo huevo Ahora, diga el huevo que te vas a quedar sola Dale, dale, vos Ahora, dale, pavo, que la vida es una sola Dame, 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 bola, dame, bola, pavo Te lo pido, te lo pido, dame, bola Dale, porque yo Tú eres como huevo, como huevo, como huevo Se la voy yo como huevo, porque yo Tú eres como huevo, como huevo, como huevo Tú eres como huevo, como huevo, como huevo Y la voy yo como huevo, porque yo Tú eres como huevo, como huevo, como huevo Y la voy yo como huevo, porque yo Se acabó Vos amigos, como dice, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Vamos a cambiarle de ritmo, eh Una casa que sea bonita y una visita para nadar Y vestido de mil colores y una yemrita para pasar Con Mercedes pa' los domingos, yo me vestido de mil colores Una lancha, no muy pequeña, por si ella quiere ir a pescar Casi tal, es lo que pide, para darme una oportunidad Y pensar, que nada dejo, que que la quiero de verdad No soy bueno, ella lo sabe, que mi amor es puro y real Lo malo es, que en mi bolsillo no hay pesos para contar Romántico, simpático, es lento y fantástico Soy lento y enamorado y eso a ella no alegrar Ella prefiere un tipo rico, aunque de amor es donde diga Que mi amor es lindo y puro, pero no hay pesos para contar Con Mercedes a los domingos, yo me vestido de mil colores Y una lancha, no muy pequeña, por si ella quiere ir a pescar Casi nada, es lo que pide, para darme una oportunidad Y pensar, que nada dejo, que que la quiero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor es puro y real Lo malo es, que en mi bolsillo no hay pesos para contar Romántico, simpático, es lento y fantástico Soy lento y enamorado y eso a ella no alegrar Casi nada, es lo que pide, para darme otra oportunidad Y pensar, que nada dejo, que que la quiero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor es puro y real Lo malo es, que en mi bolsillo no hay pesos para contar Ay mamá, hey, hey, hey Y es, brane, 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 los explosivos Casi nada, es lo que pide Para darme otra oportunidad, para darme otra oportunidad Y pensar, que nada dejo, que que la quiero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor es puro y real Lo malo es, que en mi bolsillo no hay pesos para contar Ay mamá, hey, hey, hey Hey Gente, brane Oh, oh Hoy he vuelto a encontrarla, después de tanto tiempo Que nos cayó en una estrella, sin volver a enganchar Y que no me saldría, se le no volverá Antes de conocerla, yo lo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida, el fuego en un beso Y así nos encontramos, amamos, soñamos, volamos No fueres a menos a la vida, no llenos Amamos, ignorante de que el gran deseo nos separa Loche de fantasía, las que viví con ella Que nos cayó en una estrella, sin volver a enganchar Loche de fantasía, las que viví con ella Que nos cayó en una estrella, sin volver a enganchar Música Noche de fantasía Las que viví con ella, que nos cayó en una estrella Sin volver a enganchar Loche de fantasía, las que viví con ella Que nos cayó en una estrella, sin volver a enganchar Y la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba ¿Pero coca? ¡Epa! ¡Baila más! Alejandro, el emosivo Tini Magalárez, Marcelo Chicoja, el emosivo, Santos Emilio, Julio López, el emosivo Leonardo Caler, Copa Follito de Rancho, el emosivo Mario Emanuel, Peter Tini, Julio Chial, el emosivo Ramos López, Valdomero García, Perico, Juan John Corales, Deni Ramírez, el emosivo, Doida Sanseño, Santos Pec. ¡Era todo lo más sincero que la aventura es que no recuerdo! Como dice en un momento donde me borraron los pensamientos A veces yo me creía que era toda la que quería Y fueron todas iguales, nada especiales y atrás de mí Tú vienes a mi mente, yo lo advertí desde siempre Tú eres mi vida entera, que me mereces, ¿verdad? ¡Ven y dame un poco más! ¡Un poquito de tu amor! Dame un beso y la dulzura de mi corazón que te dio Ven y dame un poco más, un poquito de tu amor Con tu cuerpo junto al mío y con parte de mi cañón Que mi brote que te entretenece, te necesito alrededor ¡Alegría con Randy! ¡Alegría con Randy! Esas dos cosas sinceros y de aventuras que no recuerdo A vos en un momento donde me borraron los pensamientos A veces yo me creía que era toda la que quería Y fueron todas iguales, nada especiales y atrás de mí Tú eres mi mente, yo lo advertí desde siempre Tú eres mi vida entera, la que me espera, ya eres tú ¡Ven y dame un poco más! ¡Un poquito de tu amor! Dame un beso y la dulzura que ninguna te perdió ¡Ven y dame un poco más! ¡Un poquito de tu amor! Con tu cuerpo junto al mío y con parte de mi cañón Que mi brote que te entretenece, te necesito alrededor ¡Ven y dame un poco más! ¡Un poco de tu amor! Ven y dame un poco más, un poquito de tu amor Dame un beso y la dulzura que ninguna te me dio Ven y dame un poco más, un poquito de tu amor Con tu cuerpo junto al mío y con paz de mi calor Teniendo que siempre cerca, te invito a mi alrededor Ven y dame un poco más Ven y dame un poco más, un poquito de tu amor Nadie nunca se enterará que en este cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer Que con todo se enterará que no deseamos Que nos importa poco hacernos este daño Nada entre nosotros va bien Pero con tus encantos los que me obligan a pecarse Una, otra y otra vez A escondidas devorarnos de placer Una, otra y otra vez Nuestra reunión será un secreto Tú les pediré Nadie nunca se enterará que en este cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer ni a mi mujer Una, otra y otra vez Nuestra reunión será un secreto Tú dice bien Abre la mano los chicos del comité Y ahora les toca a la huetecita, huetecita, huetecita Eso Dos palabras sencillas Hoy quiero decir que me gustan de minas a cabeza El más largo grado, aunque te necesito Me comienzas, tu vida completa Y el que comienza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Y si la elección correcta le dijiste Para estar siempre conmigo Me gusta todo hoy, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarte Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo hoy, eres linda Por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y siento de alguna Cuanto me voy ya Es que me gozas mucho, mami Segundo El cielo de esa es incomparable La naturaleza fue buena contigo Y si la elección correcta le dijiste Para estar siempre conmigo Me gusta todo hoy, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarte Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo hoy, eres linda Por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Y si toda alguna Cuanto me voy ya Me gusta todo hoy, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarte Y esa forma tan dulce de hablarte Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Y esa forma tan dulce de hablarte Y esa forma tan dulce de hablarte Y esa forma tan dulce de hablarte Y si toda alguna Cuanto me gusta Cuanto me gusta en mi amor Gracias, venga Te quiero de amor Solo para el famoso gallo El paraíso Y para el gallo explosivo Solo para el gallo explosivo y para el gallo el paraíso Los gallo explosivos de la familia Cerech Allá texpan, explosivos de corazón Alelar y saludos ahí Wipa, wipa Para cosita, para trasita Los explosivos de Braly Buenas tardes Siento el calor de toda tu piel En mi cuerpo otra vez Estrella fugaz Enciende mi ser Misteriosa mujer Con tu amor sensual Cuanto me da Más que mi sueño Más que mi sueño sea Una verdad Dame tu alma hoy Haz el ritual Llévame al mundo ¿Dónde? 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 Pueda soñar ¿Dónde? ¿Dónde? Saber si es verdad En algo y la verdad Solo el amor ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde? 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 A mi sepa, misterio, sangre Dejaste en mí, locuría total Hermosa y sensual Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio, casi real Deberé buscar una señal En aquel camino por el que vas Debo saber si es verdad En algo y la verdad Voy a buscar una señal Una canción Debo saber si es verdad En algo y la verdad Será el amor que tú me das Me anudarás Corazón Su presencia marcó en mi vida el amor Lo sé Qué difícil pensar en vivir ya sin paz Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio, casi real Debo saber si es verdad En algo y la verdad Voy a buscar una señal Una canción Debo saber si es verdad En algo y la verdad Solo el amor Que tú me das Que tú me das Me ayudará Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Amigos de Aguas Comidas, saludos En Chihuahua, ahí estaremos En Chihuahua, en los amigos de Chumanzana Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás Pensé que escribí de Que nunca solté Las trampas del amor De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más que dar No le enviaré Cenizas de rosas Ni pienso evitar Un proceso Pensé que todo De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más que dar No le enviaré 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 De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más que da Nada más Nada más que da Nada más que da Nada más que da Nada más que da Para el Positivo Larios, huepa huepa, a Ocio Más de la Música del Gang, bienvenidos, bienvenidas Saludos a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan Los Esplotivos Es terrible percibir, y demás, y no sabéis el dolor Y ha dejado que se ve, y ha llevado la ilusión Y que hoy día no fuera solamente para ti, yo para ti Muchas cosas han pasado, mucho tiempo, fue la duda y el rencor Que despertamos al ver, que no nos queríamos No llanto, pero no nos queríamos No, no, no Y ahora estás sin mí, que te amo con mi amor Que hoy día no fuera solamente para ti, yo para ti Y ahora estás sin mí, que te amo con mi amor Que es que era para ti, y con toda la ilusión Que hoy día no fuera solamente para mí, o para ti Hoy comprendo, puedo ver, que el amor de un día y un bebé No ha llenado tu interior, y es por eso que te vas A dejar tu interior, y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Y ahora estás sin mí, que te amo con mi amor Que hoy día no fuera solamente para ti, yo para ti Y con toda la ilusión Que hoy día no fuera solamente para ti, yo para ti Y ahora estás sin mí, que te amo con mi amor Que hoy día no fuera solamente para ti, yo para ti Y con toda la ilusión Que hoy día no fuera solamente para ti, yo para ti Y con toda la ilusión Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia 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 La comienza pesana, la que baila con gana La comienza pesana, la que baila con hui, 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 hui Quiero escuchar fuerte los aplausos, fuerte los aplausos ahí para toda la pareja del convite